Muy bien, buenas tardes, la verdad es que todo un placer para nosotros como parte integrante del Comité de la Sociedad Española de Paleontología, tener a Richard Fariña para poder hacerle unas entrevistas. Gracias también a que ha sido invitado para las décimas jornadas de jóvenes investigadores en paleontología. Y bueno, pues la verdad es que Teñigo de aquí era del todo obligado hacerte una pequeña entrevista para ver un poco tu trayectoria de investigación, un poco ver tu parecer sobre cómo va la dinámica paleontológica, tanto en tu país como la ves también, o qué percepción tienes de cómo va evolucionando la paleontología española. Bueno, un poco por empezar, tu trayectoria, a qué se dedica Richard en paleontología o como paleontólogo. Es un placer estar acá, es un placer haber venido a la décima edición del Encontro de Jóvenes Investigadores en Paleontología y bueno, estoy a los órganos para las preguntas esas, es difícil de hacer un resumen ahora. Yo soy paleontólogo y trabajo especialmente con la megafauna sudamericana, que es un conjunto faunístico muy espectacular, de gran diversidad y gran tamaño de sus integrantes. Los lictodontes seguramente y el megaterio que está expuesto en un par de museos acá en España deben ser familiares para algunos de los que consulten esta página. Utilizo herramientas derivadas algunas de la física clásica, eso es la biomecánica, que permite inferir muchas veces el modo de vida de los animales en su locomoción o en sus hábitos alimenticios. Inclusioné además en otros temas, algunos de los cuales también la biomecánica, por ejemplo con Héctor Botella, que está acá y ha sido muchas veces mi anfitrión aquí en España, que estamos trabajando con algunas cuestiones de biomecánica, de la locomoción, de peces arnatos paleozoicos. Más o menos ese puede ser un breve resumen. Un poco de la trayectoria. Te hemos escuchado hablar también que relacionado con la megafauna del continente sudamericano, de Sudamérica. También estás interesado y has desarrollado parte de tu investigación en intentar entender cómo son los patrones de extinción y qué causan esas extinciones. En este sentido, una pregunta, bueno, tanto en la línea científica, ¿en qué medida este tipo de extinción, que como todos sabemos tiene la controversia de lo que es si es una interacción entre grupos de organismos, llávense homínidos, humanos, como quiera, o por otro lado están también las ideas o las hipótesis físicas de ambientalistas, por decirlo de alguna manera, ¿en qué medida tu investigación puede...? Todos los factores intervienen. Yo defiendo la cuestión del impacto humano por buenos motivos académicos, pero también por una consideración del corte ético. Si los humanos tuvimos que ver en la extinción de la megafauna, quizá podamos extraer de allí consecuencias y lecciones interesantes para el rol de la especie humana hoy en día sobre el planeta y la necesidad de la conservación, etc. Quiero decir que en esa investigación hay otro español involucrado porque Alfonso Arriba, del Museo Geominero, fue la persona que vio en el yacimiento este que estamos estudiando, el Arroyo Vizcaíno, en los fósiles colectados por primera vez, él vio marcas que atribuyó a acción de herramientas humanas. Así que es importante destacar la tarea, la importancia que tuvo Alfonso en aquel momento para disparar esta investigación que es de mucho interés, porque después de eso las dataciones que obtuvimos del yacimiento ese del Arroyo Vizcaíno dan una antigüedad inesperada para la posible presencia humana en América del Sur, ¿no? De los 30.000 años, 29 o 30.000 años. Sí, francamente interesante. Al margen de toda tu trayectoria y tu vida científica, ¿no? Como para en todo, también me gustaría que nos contaras un poquito cuál es el panorama de la paleontología nacional allá en tu mundo. ¿Qué puedo decir? Hay muchas veces en la ciencia, ¿no? A todos nos pasa que uno refunfuña con a veces colegas que tienen actitudes poco éticas o hay problemas de todo tipo y en todos lados se cuestionaban, me imagino que cada uno aportará porque le duele su propio dolor de cabeza. Sin embargo, me gusta citar y esto que valga como un mensaje optimista para los jóvenes, paleontólogos y científicos en general y quiero citar a un poeta de mi tierra en el sentido más estricto del término, un poeta uruguayo, un gaucho que era al mismo tiempo un refinado poeta que decía, como esa lluvia mansa que cae al campo, cuando me vuelvo nube, no llevo barro. Ese es un mensaje, en el sentido que bueno, ocupémonos de lo que vinimos a hacer, trabajemos, creemos, la actividad de la ciencia en general, esa expresión de la curiosidad humana es suficientemente bella como para que todas las demás cuestiones queden en un plano muy secundario si uno realmente hace lo que tiene que hacer. ¿Podemos decir que ahora mismo es un buen momento para el desarrollo de la investigación paleontológica? ¿O está limitada? Es que siempre está limitada, siempre los recursos son escasos. ¿Quién no quiere tener un proyecto que agregarle un cero más al dinero que maneja? Siempre hay otros que también quieren y entonces se compite por fondos que son siempre escasos. Este preciso momento aquí en Europa está siempre con el telón de fondo de la crisis económica, pero yo estoy seguro que si cada uno hace lo que tiene que hacer, el futuro no puede ser sino mejor que el presente. Y obviamente como trabajas directamente y has colaborado con investigadores o paleontólogos españoles, también me gustaría que nos digas un poco cuál es tu percepción, cuál es tu perspectiva del desarrollo de la actividad paleontológica ahora mismo. Permitirme destacar la tarea de los jóvenes. Yo veo ahora enfoques muy modernos y muy rigurosos, el trabajo con base de datos, la aplicación de tecnologías, los modelos. Veo muchas cosas en este mismo evento, tuve la fortuna de venir, vi muchas cosas de muchísimo interés. Voy a repetirme, pero digo que si cada uno de nosotros, en este caso especialmente los más jóvenes que tienen más trayectoria por delante, hacen lo que tienen que hacer y se dedican a esa creación del conocimiento sin abandonar el cuidado artesanal de los enfoques más tradicionales y más clásicos. Aplicando sobre ellos los enfoques más modernos, el futuro tiene que ser luminoso para nuestra disciplina. Yo simplemente quería insistir en eso, llevamos ya tiempo colaborando con nosotros, puedo recordar aquel curso que viniste a darnos, que fue interesantísimo en nuestro departamento. Hace 13 años. ¿Ves una trayectoria positiva en aquel entonces de nuestra paleontología? La respuesta la dan estos jóvenes cuyos trabajos estuvimos viendo. Ellos dan la respuesta y a mí me parece que hay motivo para ser optimistas. Eso es muy gratificante para todos nosotros. Muchas gracias. Nada, muchas gracias, un placer y bueno, esperamos que podamos seguir viéndote con el vídeo desde luego y ofreciéndonos tus conocimientos. Muchas gracias. Encantado.